La empresa Sansei, que ofrece una gran variedad de productos, habilita su sección cotillón y la más completa línea de artículos prácticos con precios bajos de distribuidor. Estamos trayendo toda la parte de cotillón, empezamos viendo las novedades que no encontramos en otros lugares y también con respecto al costo, ¿verdad?, de poder ofrecerle a los clientes que puedan acceder a bajos precios y a buena calidad. Tenemos toda la parte de frascos, trajimos para decorar, la parte de globos, todo lo que es pizarrón, inclusive pasa que se consigue, por ejemplo, los pizarrones, pero no hay las tizas para escribir. Entonces, viendo esas necesidades, estamos trayendo ahora y a un buen precio como para que esté al alcance de todos. Tratamos de llegar a nuestra meta cuando abrimos la empresa, que podamos ser accesibles a todos, entonces que podamos tener precios razonables en todos los productos y vamos mejorando con el tiempo, ¿verdad?, de acuerdo a las exigencias, lo que más se busca. Entonces, ahora traemos a nuestro criterio y de acuerdo al pedido de los clientes vamos ampliando lo que se necesita, ¿verdad? El sector cotillón se suma a lo que es un poco en línea general todo, ¿qué es lo que ofrecen ustedes aquí? Le unimos más con lo que es embalajes, porque empezamos realmente como bastar vidrios, plásticos y lo que era aluminio. Ahora, luego empezamos con todo lo que era descartables y que tuvo muy buena aceptación y a pedidos de la misma gente que lleva descartables se fue ampliando lo que era y llegamos a cotillón, que también es algo que buscan mucho justamente la gente que utiliza los descartables porque van unidos, ¿verdad? Siempre lo que es algún festejo, algún cumpleaños o algo que surge, sí, ya la gente ya está como acostumbrada a decorar. Entonces, ellos mismos vienen a buscar, así como buscan la bandeja para la torta, la vela, los platitos, entonces como que va todo ligado, relacionado. Buscamos la forma de poder conseguir un precio razonable para el mercado, de importación para ciertos productos, ¿verdad? Para que podamos llegar, para las empresas traemos toda la parte de dispenser, de toallas, toallas de mano, también la parte de jabones, alcohol en gel y lo que es para portacafé, vasos de café y de agua. Entonces, como para que también tengan el aparato y los productos descartables que es ya lo que estamos ofreciendo. Estamos trayendo desde lo que sería para organizar los cajones hasta lo que es ropa. Se usan de distintas formas para escritorio, para billutería y cada vez nos piden más. Entonces, estamos trayendo toda esa línea, inclusive ya estamos trayendo la parte de lo que sería para refrigeradores, o sea, todo lo que sea para organizar heladeras, estamos contando ya con eso también. Nos piden para reventa y ya estamos cubriendo lo que sea ruta 1 y ruta 6, estamos hasta María Auxiliadora y hasta San Ignacio. Y también hacemos envíos por correo, encomiendas, todo lo que nos piden porque la gente se interesa mucho y se maneja mucho por redes. Entonces, tratamos de hacer una cobertura completa de acuerdo a las necesidades. Sanse y Bazar ofrece toda la línea de plásticos, aluminios, descartables, para el hogar o negocio, con precios especiales para revendedores, gran variedad de planteras, productos para cocinas e industrias, embalajes y descartables, bolsas, recipientes, globos y productos para fiestas. Sobre Piché Domínguez, casi General Gamarra, a una cuadra de la avenida Irrazábal en Encarnación.